¡Ey, Félix! ¿Qué pasa que no estás jugando? Me molesta. Me dicen que no puedo jugar con la camiseta de Cristiane. Ah, pero ¿por qué no? Si tu hermana usa la de Vidal, ¿no? Además, la tiene es una arquera buenísima. ¿No la vimos en la tele? Sí, ya sé que es bacán si ataja todo, pero igual me molesta. ¿Qué dice aquí? Federación de fútbol. De Chile. De Chile. Ni de hombres, ni de mujeres. Una sola roja. Santander. Incondicional auspiciador de todas las rojas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!